Y bueno gente, si ya te cansaste de estarla manqueando y manqueando y manqueando Pues te digo que en este video no vas a aprender No, es cierto, así vas a aprender Lo que pasa es que si no me explico muy bien es porque me falla No, no es cierto, no tampoco Pero sí, como que no se me va muy bien eso de explicar Pero voy a tratar de hacerlo más claro contigo Aunque sea negro Qué mal chiste Y bueno gente, lo primero es que te pongan una tranquiza Ahora que si ya te la pusieron en Free Fire Pues ya está todo bien ahí, ¿no? Obviamente no se queda ahí El punto aquí es de que aprendas a cómo dominar a tu enemigo Cómo dominar O sea, por ejemplo, poner minas, aprender a lanzar las granadas Pero siempre sabiendo lo que va a hacer O sea, sí que prediciendo lo que él va a hacer Eso es dominar a tu enemigo Porque si predices todo lo que él vaya a hacer Obviamente tú vas a tener una ventaja sobre él Y cómo lo predices Te digo que solamente que te den muchos Ahora sí que te bajen muchas veces Si no, no vas a poder Créeme, yo te lo digo mi pana Con el tiempo se aprenden muchas cosas Es la mejor herramienta del tiempo Y la práctica Por eso te digo que trata de ser muy objetivo Trata cuando te bajen Trata de ver por qué te bajaron Y no repetir eso Eso es lo que a mí siempre me ha ayudado De hecho cuando yo estoy haciendo mis videos Veo siempre porque me bajaron Y luego ya como que ya no lo hago Así voy corrigiendo mis errores Entiendan Eso de Eso de preciar a tu enemigo Dominar a tu enemigo Es más fácil de lo que creen Solamente váyanse por su intuición Y listo mis panas Vamos con el siguiente Y bueno gente El segundo consejo es de cómo dominarte Si, me entiendan No puedes ir a rushear a alguien Nada más porque sabes que ahí está Y esto en qué consiste en mantener la calma Exactamente en eso En mantener la calma Fíjense ahí Ahí Ya sabía dónde estaba Pero yo tenía una ventaja Que tenía la Wetpecker No sabía que él tenía otra Ahora sí que otra arma No sabía ni si tenía Trogon o tenía M10 Y yo estaba en desventaja Porque yo tenía una Una Thompson Así que siempre, siempre Domínate antes de De hacer alguna cosa Y esto también va Ahora sí que ligado al consejo tercero Que es el no ser ansioso ¿Por qué? Porque antes yo era de los que iban a rematar Por ejemplo Si me bajaba a un cuate Con una WM Llegaba y le rusheaba ¿Por qué? Porque ansioso de que De que me dieran mi kill De ese WS a la cabeza Iba Sin pensar que la otra escuadra estaba ahí Así que siempre Espérate Espérate un segundo A ver cómo está todo el movimiento Ya cuando estés bien seguro Mantén la calma Y siempre, siempre Veo así que a rushear Sabiendo cuántos hay Porque si tú no sabes cuántos hay Te van a llegar todos Y te van a hacer Así que Ya sabes qué Pero Entonces Gente Siempre No sean ansiosos por rematar Eso también te va a ayudar muchísimo A la hora de De estar jugando Contra otra escuadra Cuando estarte pepeando Contra otra escuadra Si no rematas Créeme que vas a tener una ventaja Sobre ellos Así te lo pongo No te voy a explicar por qué Solamente no remates Cuando estés jugando Contra Contra una escuadra completa Y Haz lo que quieras Pero no remates Si tienes la oportunidad De rematar Remata Pero si no Mejor no remates Así que vamos con el cuarto consejo Y bueno Y bueno gente Este consejo Nada más te lo da Yo Y la experiencia ¿Por qué? Porque esto se llama colmillo Tienes que tener el colmillo Para saber Qué van a hacer tus Tus oponentes Y tú mantener la calma Siempre Es que Bro De verdad Si mantienes la calma Créeme que todo te va a salir bien Si eres muy ansioso Muy Que te mueves para todos lados Créeme que De rusherito y todo eso No vas a avanzar de rango No vas a Poderte hacer 15 kills Gente de verdad Vean Esta partida Entiéndanle Entiéndanle Vean esta partida Mientras les estoy diciendo Los consejos ¿Por qué? Porque en esta partida Van a entender demasiado De lo que les estoy hablando Siempre el colmillo De saber A dónde se va tu enemigo Eso te va a ahorrar Mucha Mucha ventaja Y créeme que eso Nada más te lo da La experiencia Pero tú puedes hacer Que esa experiencia Sea más rápida ¿Por qué? Porque si te vas dando cuenta De lo que estás haciendo Y en lo que estás fallando La experiencia se convierte Más rápida Y como que vas Analizando más cosas Y vas tomando en cuenta Más cosas Y por lo tanto Vas aprendiendo más cosas Por eso te digo Que siempre el colmillo Es bueno Por ejemplo Te voy a poner un ejemplo Si Si tú Por ejemplo Si tú dejas a uno Bien tocado Tú ya sabes Para dónde va a correr ¿Por qué? Porque ya tienes Más experiencia Para saber Por dónde se van a ir Y toda esa vaina Eso es a lo que Yo me refiero Tener colmillo Tener experiencia Como tú lo quieras ver Pero es algo Que te va a ayudar mucho La visión Eso Más que nada Visión Y experiencia Cosas de predicción Yo sé Yo sé que tú Lo puedes lograr Porque en cualquier cosa Se puede lograr La predicción Si tienes experiencia Para poder imaginar Más allá De lo que van a hacer Y ya por último Y ahora sí El consejo más importante Que te puedo dar Es de que De ninguna manera Vas a mantener la calma Si por ejemplo No te enfrentas Contra una escuadra completa Yo por ejemplo Yo entrenaba Hace como unos dos años Cuando me tomaba El juego en serio Entrenaba Solo contra escuadra Eso me dio la seguridad De pararme duro A la hora de Estar en un pvp Solo contra uno Créeme que Si tú juegas Así que Entrenas con Con alguien más fuerte O con varios O que sean mayor en cantidad Después Se te va a hacer más liviano Por eso El de que tienes que Entrenar primero muy duro Para después tener Esa calma Esa seguridad Ese entrenamiento Como te lo explico Esa Esa seguridad De que tú juegas mucho La seguridad De jugar mucho Es lo que te da la calma A la hora de estarte Pepeando con alguien Si Si no juegas mucho O sea No entrenas bien O algo así En todos En todos los aspectos Si no entrenas bien No vas a lograr Hacer lo que tú quieres Y llegar hasta donde quieres Por ejemplo Un deportista No puede No puede ir a una Una carrera panamericana Y correr Y va a ganar Sin entrenar Obviamente no No va a tener esa seguridad Pero si entrena a diario Entrena muy duro Dedicadamente Obviamente que si lo va a poder hacer Porque entrenó Se preparó para eso Y tuvo la seguridad De que lo podía hacer Esa es la seguridad Que tú debes tener A la hora de estar jugando O a la hora de entrenar En lo que sea Entrena Porque el entrenamiento Te dará la seguridad De De lograr Y mantener la calma Al estarte pepeando No hay de otra Para mi pana Yo sé que es medio difícil Entrenar Pero si quieres jugar Muy duro En Free Fire Ser profesional O cualquier otra cosa Créeme Entrena demasiado Porque solamente El entrenamiento Te va a hacer Esa persona con visión Te va a hacer Esa persona con seguridad Esa persona con colmillo Esa persona predictora Porque la predicción También viene de la experiencia A la bestia Me la rifo Para dar consejos No Me debería meter De aconsejador O como se diga Pero igual gente De verdad Créeme Si no entrenas Ya valiste mi pana Ese es el secreto Más que nada Yo Llevo mucho tiempo Haciendo eso Me paro duro Ahorita De hecho Me voy a hacer 15 kills En esta partida Porque quiero No, no es cierto No Porque fíjate Ahí Más que nada Tengo la seguridad De donde están las coberturas De De ¿Por qué? Porque La experiencia La jugabilidad El tiempo que llevo jugando Me he dado esa Esa Ahora si que esa noción De donde están las cosas Y si tu no tienes la noción De donde están las cosas Ya valiste Porque te vas a estar perdido Y te van a dar de todos lados De hecho Yo llevo Yo llevo Tres semanas jugando Warzone Muy Mucho 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 Y créanme que he mejorado bastante Porque ya tengo la visión De Free Fire Créanme que juego Como si jugara De un Medio año De verdad Así que espero Que te haya gustado Este video Muchas gracias Por estar aquí Se te agradece Un buen Mi pana Y bueno Gente Nos vemos en el próximo video Adiós Y gracias Chau